Hola amigos del taller de guitarra, ¿cómo están? ¿Cómo han ido con las nuevas lecciones de Do Mayor, La Menor o Do Mayor y Sol Mayor? Espero que todo bien, continuamos el avance progresivo de la mano izquierda y hoy día les traigo un Golden Hit Infantil de 31 Minutos que es un programa de televisión chilena donde hay unas marionetas que cantan, hablan, hacen reportajes, tiene una trascendencia a nivel latinoamericano y tiene unas canciones increíbles. Esta que escogí hoy día se llama Yo Nunca Vi Televisión y la tomé porque tiene Do Mayor, La Menor y Sol Mayor. Así que nos queda perfecto para lo que estamos estudiando. El rasgueo está de mediana complejidad y dice así, la onomatopeya. Voy a mostrar la mano derecha. Sería pulgar, mano. Este va un golpe. El segundo, pulgar abajo, pulgar arriba. Yo aprovecho la uñita para arriba. Una vez que ya lo han mecanizado, esto lo pueden hacer con la manito en forma de puño, lo mismo. Como pueden ver, tengo cejillo. Esto es para subir el tono de la canción. Es primera vez que lo usamos en el taller. Yo cuando era chica a veces no tenía cejillo o se me rompía y como muchos de ustedes saben, usaba un lápiz amarrado con elástico. Hay un video de Mola Ferte tocando en la calle, no recuerdo qué canción, y ella sale con un lápiz amarrado, que es una solución que uno puede hacer en la casa. Si yo no usara cejillo, le quedaría cómodo a la gente que tiene la voz más grave. Diría, yo nunca vi televisión porque es muy fome. Si uso cejillo, en el segundo espacio, en este caso, va a quedar así. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Queda un poco más cómodo para mí y en general para los niños. Así que esto es el cejillo o capodastro que tiene un valor aproximado de 6 mil pesos en las tiendas de música. Mientras más caro, les va a durar más. Hay unos un poquito más caros y está bueno por el tema del resorte que trae acá. Los más baratos que estos son malos. Les digo, el tiro los he probado, así que les hablo más o menos 6 mil pesos. Eso. Ok. Esta cuenta va a ser así. Un, dos, un, yo nunca vi. Entramos cantando y después el acorde. Un, dos, un, yo nunca vi. Televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen, pues la pantalla es la que cumple esta función. Después de un tiempo engordé y me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo, no me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo. Que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Ya soy feliz y ahora creo en el amor. Junté. No. 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 Sincronización Andrea Oroz